Me encuentro a las afueras de la Municipalidad de Puente Piedra donde efectivos serenados han dado cita para manifestar su molestia en contra del alcalde Esteban Monzón Ellos manifiestan que hace tan solo dos días, casi un centenar de ellos han sido despedidos arbitrariamente a pocos días de las fiestas patrias 269 serenos tienen que entrar a Planea y ahora nos están votando por esto Ni uno está en Planea, ni uno, ni uno Esto es el Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de Trabajo Hemos sido humillados, atropellados, abusados de nuestros derechos y ha habido abuso de autoridades Nosotros nos hemos plantado, hemos pedido conversar con el señor alcalde El señor alcalde Monzón Fernández nos ha negado escuchando su presencia en el contrato cuando habíamos querido conversar Entonces es su motivo, razón, circunstancia, cuando desconocemos eso Inclusive, mira, nos está negando nuestra presencia para trabajar Nos está diciendo, no sé a qué, usted está despedido Usted dice, si usted quiere venir, no tiene ningún dinero Nos está prohibido el ingreso hasta trabajar Nosotros queremos cumplir con nuestros contratos el día 30 Pero está prohibiendo el ingreso ¿Y cuál es el estado de las móviles? Dicen que están en mal estado Si yo voy a hablar del estado de las móviles Está totalmente mal Totalmente mal De momento, de momento, de diante de repuesto No tenemos diante de repuesto No tenemos llave, no tenemos gata Inclusive nos piden Inclusive, inclusive nos piden Nos piden un patrullaje como debería ser No tenemos pato, no tenemos circulina No tenemos luces direccionales Estamos totalmente desgurados Está muy mal, mira, sus hijos se llenan de puros carros Puros carros, no tenemos ni un carro nuevo, nada Solo asientos rotos, todos nosotros tenemos que forrar Tres carros, necesito de carros su hijo Su hijo Cristian, metiendo en la casa de los service Quitando motos Se llena cantidad de plata Robando al pueblo Esa campaña que está haciendo De los pueblos, son de la misma municipalidad De ahí destacando la plata Se llena de puro carro Están buscando pretextos Ahora como ya llega julio Para que nos den nuestro intensivo La rectificación Por eso nos están sacando ¿Para qué quieren? ¿Para la campaña? Pues no, pues hermano Acá somos Puente Piedra Tenemos hijos, hermano Somos jóvenes Que queremos salir adelante Esa gente tiene un puesto fijo Quienes ganan su dinero Que no sean malos